¡Suscríbete al canal! Y dijeron, te podés quedar una hora más, y dale, y una hora más. Y los pibes ponían el otro día. Que Jair volvió... ¡Uy, volvió Jair! ¡Sí, volvieron los audios! Bueno, ahí va. ¿Pero qué, no le habían pagado 500 lucas para que se calle? Nadie dijo que había sido 500 lucas. Ella dijo, lo que dijo es que si la otra... Seamos sinceros. ¡Uy, meterse con esa mina, boluda! Es peor que agarrar una infección. No, si la esposa de Puntita se la pasó haciendo... ¡Qué fe! No empujen. Pero, escúchame, la esposa de Puntita se... ¡Ay, tengo un rabino! ¡Que mirá qué divino el rabino! ¡Ay, estuve hablando en terapia! Y se la pasó haciendo prensa de su propio cuerno. ¿Qué le estás diciendo a esta piba que no hable? No, pero... Es verdad un poco eso, eh. No, no, pero... Igual no tiene que hablar nadie. Es una mierda lo que pasó. No tiene que hablar nadie. Es una mierda, pero nos entretuvo a todo y nos causó gracia. No, pero no es gracioso. O sea, a mí me da terror, porque digo, este tipo, ¿cómo? Yo lo quiero, Metita, buen pibe. ¿Por qué tiene que ir a meter la Puntita? Pero, Babi, si la propia... La Puntita. La propia mujer avisó a la prensa cuando se iban un fin de semana juntos para que estés... Pero, por favor. Déjense, joder. Vos no decís nada. Arreglás con tu marido lo que tenés que arreglar y se acabó el premio. No, no llevas a los pibes. No hablas de eso en todos los programas. No llevas al rabino. Escuchá, yo tengo un testigo. ¿Ah, sí? ¿De la Puntita? No. Un día en Pepino me encontré con la... Justo. Me saluda una rubia. Sí. Que estaba con el marido. Hola, ¿cómo te vas? ¿Sabés quién soy yo? No. La hermana de Yanina la Torre. Yo no la tenía mucho. Ah, sí. No la conocía. ¿Quién? De la mujer... Ah, de Gambetita, sí. Bueno, de... Ay, no, porque mi hermana ahora se está metiendo a la tele. Bueno. No, porque no sé... Más mala, más mala, pisa a cualquier cabeza con tal de llegar. Porque su sueño es todo ser famosa. Ah, mira. Desde chiquita. O sea, ¿que sacrificaría a Gambetita para ser famosa? Sí. Sí. Durísimo. Porque, mirá, yo te digo una cosa. Estaba con un amigo, ¿eh? Que está de testigo. Yo te digo una cosa. Si vos... Y se lo dije a ella también. Yo no traiciono a nadie. Cuando estábamos juntos en el programa, un día se lo dije, lo de la hermana. Si vos... Escucha esto. Después de lo que te pasó, que fue bochornoso como poco. Que me da lástima por los pibes. Por los pibes, nada más que por ellos. Me da lástima a los chicos porque no deben entender un carajo. Horrible. De golpe que te vean tu viejo a la puntita. Sí, todo eso. En el colegio. Bueno. Después de lo que pasó, la mina se sigue riendo en un programa no sé de quién. Exactamente. Es porque está loca o tiene una cara de amianto. Sí, o es muy perversa. Muy perversa. Yo cuando lo vi a Gambetita la Torre en el programa de Tinelli, pidiendo disculpas, digo, pero esta gente tira el honor a los chanchos. ¿Entendés? Sí, sí. Fueron a hacer todo un espectáculo. Porque es una cosa... Porque después que te pasa una cosa así, socialmente, ¿no? Que lo ve todo el mundo, te dicen, mira, yo no puedo estar en un programa de televisión hablando de otro... Puedo hacer otro tipo de programa. Pero no es porque vos chocaste con el auto o porque te caíste haciendo esquí. Claro. Porque te rompió el olor. Audios íntimos, audios íntimos. Pero igual, Natalia, no tiene por qué volver a sacar audios. Porque así lo va a tener. Es una extorsión de por vida. Es terrible. Esta te hierve el conejo. Sí. Bueno. Es terrible. Sí, no. Es su función también un poco. ¿Cómo su función? Sí, sí. Es la función de ella. No. Porque las chicas tienen código. Pero no sabemos si él nos rompió alguno. Yo pienso que... A ver, ¿qué sospechada? Algo, algo... O rompió un código ella. Ella me refiero a la señora despechada. O rompió un código puntita. Alguno de los dos... Mira, Nico se tapa la boca para no hablar. Pasó. De ser gambetita a puntita. Bueno, algo... Cuando hace así, Nico, es porque no puede decirte lo que está pensando. A ver, para que una mina salte de la manera que saltó Natalia, algo le prometiste si eras el amante. No sé. Lo que sea. Plata, amor, cariño, tiempo. No, amor y cariño no puede... No, nadie puede ser tan tarada de creer ese amor. Y además otra cosa. No, es que creo que Natalia es el último que quiere la vida. Sí, ese amor. Y menos de gambetitas. Pero ella se quejó en varias oportunidades cuando le preguntaron de que él no le atendía el teléfono. Que no te atiendan el teléfono es ningún arte. No, porque si vos le decís, se acabó, se acabó. ¿Qué querés? ¿Qué? ¿Qué obligación toda la vida atenderle el teléfono porque te encabaste una semana? Tenés que ser vivo. Vos sos pillo, Bavi. Vos sos inteligente. Vos sabés que los tipos tienen que ser un poco pillo. ¿Pero qué poco pillo? Atenderle el teléfono, decirle, bueno, querida, bueno. Y según las veces que... Qué bueno. Según las veces... Si te llama una vez, se lo atendés. Si te llama a 10, no me rompamos la pelota. Dejame de joder porque te hago una denuncia por extorsión. Listo. Y él tendría que haber hecho una denuncia por extorsión. Algo hay que no sabemos. ¿Qué es eso? Hay algo más atrás de la punta. Esto es la puntita nada más. Hay que ir a fondo. Pero además, vos sabés que puntita tenía una cosa que era... Che, mirá, ahora no puedo. Estoy en un break. Te llamo porque no quiero que estés. Yo sé que te acostás tarde. Y me gustaría ir a verte, pero ese día no puedo. Y no te quiero dejar. Era muy amoroso. Y lo que pasa es que... Ahora, ¿cómo estás catalogado en el ambiente? ¿Qué pasó? ¿En la querida? ¿Sufrió en el ambiente de los pelitos? ¿Por qué, Camerita? Sinceramente, no es un tema que a mí me importe mucho. Viste, no se va a jugar. Y tengo mucho respeto por Diego Latorre. Sí, yo también. Por lo que ha generado a través de su profesión, de su trabajo. Y la intimidad forma parte de la intimidad. No voy a... No, no es intimidad. No, es público. No, pero él no lo hizo público. Él no lo hizo público. No, para, para, para. La mujer lo hizo público. Bueno, listo, la mujer. La mujer y la... Vos vas a lo de Tinelli. En el medio del despelote, con tus dos pibes, ya sabés que te van a preguntar de eso. No, pero él no... Él es un pelotudo. No tenés necesidad de eso. No podés ir al programa de Tinelli a poner la jeta, boludo. No podés. Pero mirá, te eso no me lo digas. Mirá, yo lo defendía hasta que lo veis. Perdón, él fue a Tinelli, él fue a Tinelli una vez que el tema se hizo público. No, él fue a pedir disculpas, pedí disculpas en un bar, pedí disculpas en la cama, en el aula de Tinelli, pelotudo. Bueno, para, para un poco. ¿Cómo le vas a ir a pedir permiso? Pedí permiso a la torre. Pelotudo. ¿Cómo va a ser el programa de Tinelli a pedirle disculpas a tu mujer? Pelotudo. Pero pará a decirle pelotudo. Sacarlo a los cachetazos de ahí adentro. Bobo, ¿cómo haces esto, pelotudo? No podés ir a exponerte. Porque además, Babi, escúchame una cosa, una cosa es una piba que no tiene un mango, que está buscando la oportunidad, lo de Tinelli, que está empezando una carrera. Igual sos una hija de poca. Se banca cualquier cosa. Pero un tipo que tiene los bolsillos llenos, que tiene laburo, y la mujer, ah, dejate de bromar, no podés ir a exponer a toda tu familia. ¿Cómo vas a, con los hijos, boludo? Decís a ti, chao. Los hijos de testigo, es terrible. Bueno, pero quisieron hacer una gran familia, me van. Se lo exigió, se lo exigió la mujer. ¿Eh? Se lo exigió la mujer. No, pero a mí me lo exigí. Natalia, abrí la cama que vuelvo. Dejame de joder. ¿Sabés qué pasa? Yo creo que esa pareja igual ya está. Ella tuvo que exigir porque le metió los cuernos. Ella puede decir lo que quiera. Ahí sabe que imperaba el divorcio. Antes de ir a Tinelli. ¿Pero sabés la vida que te da Diego la Torre? A vos no te conviene divorciarte. Entonces no exijas nada. Ah, bueno. Si querés seguir mi vida, yo banco. Sí, quiero mi cante, mi cantesa. Vos no hiciste ninguna tontería por estar enamorado. Ah, no, enamorado no. Talón, todo. Por amor no existe nada. No, he dicho que nada. No, pero tontería. ¿Y un pasacalle y nada? He hecho cagado. Y bueno, se mandó una cagada. No, talón, talón. Pero pedí disculpas. Además hay otra cosa. Hay determinados personajes que si no tienen el apellido del otro, pero mueren ahí. Pero además fue hermosa la verdad que te da. Yo si soy Diego, le digo, mirá, te voy a explicar una cosa. Si vos querías bailar, no bailar. No me involucres en esto. No me rompa las pelotas. Me nombraste, corto el oxígeno. Y no sos mal yanina la torre. Pero ya te puedo decir. A mí me expusiste prácticamente en todos lados. Vení, pedíme, pedíme perdón y listo. Andá a ver un abogado. Porque ya la acaba de estar rota. ¿Qué no te vas a querer? No, me quiero separar. Sí, te vas a decir, bueno, no te crees vos, pero yo sí, flaco. Yo me quiero separar. Y no lleves a los pibes, ¿sabes qué? No lleves a los pibes. Haceme un controversial. Y listo. No existe más ahora, ¿no? Porque ahora van y te dicen, me quiero... Babi, me quiero divorciar, me divorcio. Ya está, ya está. Ya está, por eso. Ni siquiera tengo que pedir permiso. Ya está, me divorcio. Todas estas payasas es al pedo. Porque además, ¿sabes una cosa? Hay cosas de las que no se vuelven. ¿Entendés? Vos te pegás un tiro a un tipo... ¿Pero quiénes somos nosotros para meternos en la intimidad de su familia? No, se lo metieron, se lo abrieron, te lo abrieron. Te lo abrieron. Gritá los ojitos. En la cama de la torre. Te lo mostraron. ¿Por qué no gritás así en los infantiles? ¿Quién sabe para meterte en la cama de la torre? El otro le dice, a ver esos ojos... Por favor, les pido. No, no, uno se mete porque no lo abrieron en la cama. Exactamente, nadie se metió en la cama. Fueron a todos los programas, a todos. Hasta la religión metieron ahí, hasta un rabino. Pará, escuché, vamos a dar uno, que radio. Digo esto, hay cosas que no tienen remedio. Vos le pasás con el auto por encima a un tipo, y por más que vuelva le diga, disculpame, ya lo hiciste. Ya está, lleválo al hospital y te atras de que se salve. Esta pareja se rompió, de la forma más terrible. Se metieron hasta con el culo. Una intimidad total. Se reveló la grabación. Toda una porquería. Ya está, flaco, es irreversible. Ese es el momento de tomarte un impas, alejarte, dejar que se enfríe todo. No, ellos sobre el pucho, disculpan lo de Tinelli, las fotos boludas esas en Punta del Este, los dos como si fueran felices. Sí. Es toda una mierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!